¡Corre, corre, corre, tiburoncín! ¡No! ¡Tiburoncín, te van a matar! ¡Tiburoncín, te van a matar! ¡Tiburoncín, te van a matar! ¡Nee! 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 A los mendigos, caimanes, cocodrilos, lo que sean Llegó papi, y este es el grandote ¡No manches, es la mamá! ¡No manches que es la mamá! ¡No manches que es la mamá! ¡Corre, corre, pequeño tiburoncito! Esto es como perder la policía en GTA, ¡no manches! ¡Todos me quieren asesinar! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes de las profundidades del mar, Gamer El día de hoy estamos continuando Con Man Y tenemos aquí al ¡Tiburoncín, ujajá! Que están listos y preparados para continuar Con esta aventura Travesía, como le quieran llamar En el capítulo anterior En el video anterior, porque todavía no sé si van a ser capítulos Vale, o sea, primero estamos Aquí checando qué tanto tiene de apoyo La serie, luego ya veremos si se convierte En una serie completa Pero todo dependerá del apoyo que ustedes le dejen Así que no se olviden de apoyarlo fuertemente Con un likeazo Un buen comentariazo Y suscríbanseazo Al canalazo Para que se puedan enterar De todo lo nuevo que se sube Al canal Bueno, como sea En el video anterior Ocurrió Ocurrió algo bien triste Igual no se los voy a decir Porque sería como Spoilearles Entonces en el video pasado Ocurrió algo bien triste Que igual Es recomendable que lo veas Para que entiendas Qué onda con el tiburoncín Que está aquí tragando Pececitos Ah, que por cierto Que por cierto Tragar pececitos Vean que sí me sube de nivel Vean que tragar pececitos Sí me sube de nivel Entonces voy a tener que estar Tragando pececitos ¿Qué es esto? ¿Esto qué es esto? Planificación deficiente Cuando construyas un cementerio Evita las zonas costeras De alto riesgo Ok Hay un cementerio Se convirtió en pantano Yo creo que por tanto Cadáver de gente Que hay por aquí Como sea Tengo que comerme estas cosas Para incrementar mi nivel Y de esa forma Pues que tiburoncín crezca ¿No? También veo que hay aquí Una caja extraña Extrañamente sospechosa ¿Esta qué? La muerdo Wow, 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 wow A ver, espera Suplemento proteico Tiene cero aditivos Así que el tiburón No tiene que preocuparse Por colores O sabores artificiales ¿Suplemento? ¿Suplemento? Órale, ok Este No sé exactamente Qué me dio la cosa esa Pero Si estoy comiendo Suplementos alimenticios Y la fregada El tiburoncín se va Se va a poner chido, eh Ahora, la pregunta Del millón de dólares es ¿A dónde tiene que dirigir Ese tiburoncín? Por lo que veo El punto Está de este lado Así que voy bien De hecho es ahí Miren, ahí está Ahí está Ahí lo veo Pero obviamente De paso Me voy a tragar Todo lo que se me ponga Enfrente porque ¿Qué es esto? ¿Esto es una anguila eléctrica? No, ya veo A ver si yo no mancho Una anguila Si me anda matando Me ocurre Me ocurre tragarme una anguila Y si me ando muriendo Ok Aquí hay algo Bastante interesante ¿Qué es esto? ¿Por qué le sale Una luz abajo? A ver Quiero ver ¿Es como una antena? Sí, mira Es como una antena De celular O un radar Creo que más bien Es eso, eh Es como un radar Ah, ¿qué es eso? No manches Que es un mapa Vamos, tiburoncín Si no lo alcanzas Tiburoncín No, no lo alcanzas ¡Métete al agua, tiburoncín! ¡Te mueres! ¡No va! Ok 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 Por poco Y se me muere tiburoncín A ver Vamos a agarrar vuelo Quiero alcanzar ese mapa Pero Quiero Que tiburoncín no tiene Se me muere ¡Se me muere tiburoncín! ¡Métete al agua, mijo! ¡Corre! Ok, ya Olvídenlo ¿Eso? ¿Qué es? ¿Es una placa? Creo que es una placa de auto, eh A lo que alcanzo a ver La misión de tiburoncín Está fuera del agua Entonces ¿Cómo le hago? A ver, un salto Un salto de tiburón Venga ¡Oh! Bien Salto 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 Si llego, ¿no? ¡No! ¡No llego! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Voy al lado contrario! ¡Voy al lado contrario! Creo que era por abajo Creo que era por abajo del agua Sí, era por abajo del agua ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ay, sí llegué! ¡No manches! Era por abajo del agua Sí, mira Ahí está la cueva Era por abajo del agua Y yo acá Salte Me siento bien anfibio Más, el tiburón vuelve a su lugar de relajación ¿Qué es esto? Esas plantas se ven todas tóxicas Y este cable que pasa por aquí también se ve todo tóxico, eh Pura contamination aquí Pulsa para ver el panel de evoluciones ¡Ah, caray! A ver, tengo órgano ¿Órgano? Sonar avanzado ¡Wow! Me lo pongo Las evoluciones son mutaciones que otorgan impresionantes poderes Como armadura ósea, glándulas venenosas u órganos bioeléctricos Ganas evoluciones obteniendo rangos de infamia Completando misiones de puntos de referencia y matando depredadores alfa ¡Wow! Ok, tengo esta evolución que es un sonar avanzado O sea, mi tiburón tiene un sonar Comportamiento más propio de las ballenas o los delfines Este tiburón puede usar un biosonar para localizar presas potenciales Es justo lo que yo estaba pensando Que el sonar pertenece a los cetáceos y a los delfínidos Como porque el tiburón lo tiene Combate con fauna Cuando veas que los animales brillan significa que son vulnerables Ok, parece que ya me van a salir criaturas hostiles, eh Parece que ya me van a salir criaturas hostiles ¿Qué es eso? ¡Ay, no manches! ¡Es un cocodrilo! ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Eh! Un mendigo cocodrilo me está persiguiendo ¡Uy! ¿Cómo le hago? ¡Ay, ya, ya! Ya vi cómo lo marco Ya vi cómo lo marco ¡Ya vi cómo lo marco! ¡Nel! 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 ¡Venga, venga! ¡Estoy peleando contra un cocodrilo de nivel 8! ¡Hijo de su madre! ¡Qué buen mordisco me metió, eh! ¡Venga! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, coco! ¡Venga! ¡Me quiere tragar! ¡Me va a tragar! ¡Me va a tragar este desgraciado! ¡Tengo que tragar otra cosa! Porque ese cocodrilo me la va a... Tiene detrás de mí, ¿no? Y nada más rápido que yo, probablemente Voy a comer para... Para ganar... Para ganar salud Según yo así gano salud ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, mendigo! ¡Eso! Ya, ya vi cómo... Ya vi cómo ganarle ¡Ay! ¡Qué buen coletazo me metió! ¡Corre, corre, corre, tiburoncín! ¡No! ¡Tiburoncín te van a matar! ¡Tiburoncín te van a matar! ¡Tiburoncín te van a matar! ¡Nee! 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 ¡Hay otro mendigo cocodrilo de aquel lado! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡Ese mendigo! ¡Vuelale! ¡Vuelale! ¡Nadale, tiburoncín! ¡Eso es! ¡Uf! Es que esos coletazos que meten... ¿Se murió? Creo que lo maté. Explotó el cocodrilo, ¿no? Según yo. ¿Fue imaginación mía? Aquí hay otro cocodrilo. Creo que estoy listo para una pelea contra otro cocodrilo. ¡Venga, Coco! ¡Coco! ¡Mamá Coco! ¿Ven? ¡Vulnerable! ¡Venga! ¡Vamá Coco! ¡Lléguenle! ¡Oh! ¡Me trago! ¡Me trago! ¡Me traga! ¡Me traga! ¡Corre, corre! ¡Esquivando cocodrilos otra vez! ¡Ay! ¡No manches! ¡Son dos! ¡Son dos mendigos cocodrilos! ¡Yo me voy de aquí mejor! ¡Trágale! ¡Trágale! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ven! ¡Mío! 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 ¡Me lo trago! ¡Ya no tiene patas! Creo que lo acabo de... Lo acabo de dejar sin patas. ¡Sí! Ya no tiene nada. Todo mío. ¡Me como toda su carne! ¡Yeah! Ok. Otro cocodrilo menos y ahora soy nivel 3. ¿Matar cocodrilos? Es muy bueno para mí, ¿eh? Soy yo. Ese cocodrilo está más grandote. ¡No manches! ¡Es nivel 15! ¡Ese cocodrilo es nivel 15! ¡Ay, jole! Me bajó media vida casi nada más bien. Tengo que acostumbrarme a este modo de combate. Porque sí está medio... Medio raro. Pero bueno. ¡Ay! ¡Ya me pescó! ¡Y me va a matar! ¡Y me va a matar! ¡Me mata! ¡No manches! ¡Casi me mata ahora sí! ¡No! ¡Ay! ¡Y ahora sí me mata! ¡Joder, suma! ¡Ay! Ok. ¡Tanán! 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 ¡Ahora quiero mi venganza! No sé ustedes, pero yo ahora mismo quiero mi venganza contra ese mendigo cocodrilo. Yo sé. Es mala idea. Un cocodrilo nivel 15. Estoy loco por querer pelear contra él. Pero, oye. Le gané a uno nivel 8 siendo nivel 1 o nivel 2. Ahorita soy nivel 4, digo. Para nada. Ya sé. Ya sé. Mira, ya les agarré callo, eh. A los mendigos, caimanes, cocodrilos, lo que sean. ¡Oh, oh! Llegó otro. Llegó papi. Llegó papi. ¡Este es el grandote! ¡No manches! ¡Es la mamá! ¡No manches que es la mamá! ¡No manches que es la mamá! ¡Corre! ¡Corre, pequeño tiburoncito! Este ya está muerto. Ok. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡No man! ¡No! ¡Mamá! Ok. Yo sé que venía muy valiente yo. Queriendo pelear contra él. Pero ¿saben qué? Ya me arrepentí. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No manches. Viene toda potencia. ¿Qué le pasa? ¡Oh, hijo de su madre! ¿Le ganaré? ¿Le ganaré? ¿Será capaz de vencer a un mendigo cocodrilo de nivel 15? No. Definitivamente no. Cualquier ataque que me lance es mortal para mí. Entonces, bueno. Ahorita ya lo tengo casi a media vida. Lo tengo casi a media vida. ¡Uf! Bebé, un colazo. Un colazo mortal de esos. Ya me mató. Me voy a echar un taco. Un taco de pescado. ¡No! ¡Uf! Viene detrás de mí. Mío. ¡Mío, mendigo! No. Me largo. Me largo. Bien. Recupero. Salud. Y el caimán está menos de media vida. Creo que le gano, ¿eh? Creo que ese caimán gigante le ando ganando. Y si le gano, chance y subo a nivel 6. Me brinco un nivel completo. ¿Cómo no? ¡Ya! ¡No! Hijo de... O sea, mordisco que me metió. ¡Ya! Bien. Bien. Vulnerable. Lo sacamos del agua. No, pero él sí es... Él sí es... Se me olvida que él sí es anfibio. Se me olvida que él sí es anfibio. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Me puedo morir! ¡Me puedo morir! ¿Dónde está el mendigo, tiburón? ¿Dónde está el mendigo caimán? Ya no lo veo. Ahí está. Mira. Sin patas. Ya ni patas tienes. Ya muérete. ¡Uy! Ahí está. No manches. Derrote a un cocodrilo nivel... ¡15! Soy nivel 5. Creo que tenemos que volver a la gruta para que... Me hagan más grande. O más fuerte. No sé. No estoy seguro. Pero ese nivel 5... Sí, mira. ¡Oh! ¡Oh! El tiburón es ahora un adolescente. Con lo que podremos esperar angustia, hastío y una cuestionable toma de decisiones. En vestida aérea y capacidad pulmonar. O sea, se incrementan mis estadísticas. Además de que ahora puedo usar el coletazo que antes no podía haber. ¡Qué bonito está mi tiburón, eh! No está nada feo. Bueno, el ojo no me termina de simpatizar. Se veía más bonito su ojo cuando era cachorrito, pero... Bueno, ahora soy todo un adolescente. Ya tengo el coletazo. O sea, ya con esto ya puedo mandar a volar a mis enemigos. Y soy más fuerte por lo que supondríamos... ¡La mejor regla! ¡Qué pobre pe... No manches, hasta siento que soy más rápido que antes, eh! Soy un tiburón de pantano. ¿Se supone que hay tiburones en los pantanos? No, sí, ya me desplazo mucho más rápido que antes, eh. Ven la epicidad a la que me muevo. Tenemos hasta 900 metros de distancia. Nuestra siguiente misión avanzando en la historia. Me siento... Me siento con por medio. Podría estar mejor. Siempre se puede estar mejor. Pero de momento me siento bien. Al parecer tengo que entrar aquí a este lugar. Pues así sí que entro, eh. Así sí que... Oye, ¿no es este el lugar del que escapó mi madre? Creo que sí. Por la contaminación industrial en 1996, el lago Dead Horse se designó como objetivo de esfuerzos conservacionistas. Ok, pues mira. Cosas nucleares. Nucleare. Ahí dice nucleare. No manches, de todo lo de estos tóxicos que hay... Me voy a morir aquí. Ve hasta brillo. Ve hasta brillo. No, sí, sí, me muero. Me iré saltando como tiburón psicópata hasta llegar hasta allá. Nada más que creo que no llego. Ah, no, sí. Mira, claro que llego. Óyeme con este tiburón que salta. ¿Cómo no me voy a llegar? Ahí tenemos la misión justo delante. He recorrido un kilómetro como tiburón. De todo para esto. ¿Qué es esto? ¿Es un charco? Una coladera. ¿Qué acabo de hacer? Me metí... ¡Me metí un charco! Ok, por aquí no es. Lo cual significa que tiene que haber una cueva... Vente para acá. Ya estás aquí, digo. Ya estás para acá. ¡Ay, caray! ¡Cocodrilo! Ok. ¡Cocodrilo! ¡Soy adolescente, Coco! ¡Vente, Coco! Hombre, ¿ya le bajo? Ya le bajo, eh. ¡Oh! ¡Qué buen coletazo me metió! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡Hasta ahí llegaste! ¡Hombre, ya, ya! Y pensar que hace un momento me estaban dando batalla los cocodrilos. Y por lo que veo va a ser por aquí. ¿No hay otro cocodrilo por ahí? Creo que no. Creo que no. Tengo que entrar por esta coladera. ¿Qué son estas méndigas? Como mangueras con luces. Parece alienígena esto, pero... Solo aquí el tiburón puede descubrir el milagro del amor propio. El amor propio. Ok, este... Pues claro, es claro. Es adolescente. ¿Cómo no? ¡Oh, no manches! Mira, se quedaron como en una cita abajo del mar. Todos locos. Aquí hay un bote, pero... No tiene personas. Extrañamente no tiene personas. ¿Por qué es tan difícil encontrar personas en este mundo si está sobrepoblado de personas? Por favor, contaminación por culpa de los humanitos. Y miren, me los acabo de encontrar. Yo diciendo que no había y ¿qué creen? ¡Oh, creo que ya me vieron! ¡Creo que ya me vieron! ¡Oh, no lo pesqué! ¡Oh, no! Va a ser complicado alcanzar a esos humanitos, ¿eh? ¡Ándele! ¡No, que no! ¡Ándele! ¡Hola! ¡Hola! Soy un tiburón. Me quedé atorado. Y vengo, vengo de nuevo. ¡Ándele! ¿Sí lo pesqué? No manches, aquí lo tengo. Y me lo tragué. ¡Adiósito! Según yo queda otro. Sí, pero está dentro de la cabina. ¿Cómo le hacemos? Si está dentro de la cabina, no voy a poder. Creo que si me subo al barco es más divertido, miren. ¡Abre la cabina, mujer! ¡Abre la cabina, mujer! Me voy a morir. Me voy a morir. Ate. Este bote ya. Ahí quedó. Ahora, ¿dónde está la personita que estaba dentro del bote? ¿Por qué se murió? ¿Qué onda? Había una persona dentro, ¿no? Había una persona dentro de la cabina, estoy seguro. Amenaza aumentada. Matar humanos y barcos aumenta tu amenaza. Matar demasiado se atraerá cazador. Cazadores de recompensas. ¡Oh, nivel de infamia! Creo que he llamado la atención de este tal Bayou Willy. Mi tirada ahora mismo es cenarme a ese compa. Como lo encuentre, me lo seno, ¿eh? Mira que hay más humanos. ¡Uf! ¡Hola! ¡Nyum, nyum! ¡Nyum! ¡Bájense! ¡Bájense del mendigo! ¡Ya vienen, ya vienen por mí, ¿eh? ¡Ya vienen por mí! Necesito saltar chido. No estoy saltando chido. Ahí está. Ahora sí. ¡Dele! ¿Alguien más viene por aquí? ¡Este me lo llevo! ¡Mío! Creo que ya viene el tal Willy, ¿eh? Sí, creo que ya viene el tal Willy. El primer cazador de tiburones que me voy a reventar va a ser ese. ¡Equívale! ¡Equívale, tiburoncín! ¡Ájale! Lo mandé a volar, pero no me lo tragué. Necesito recuperar salud, así que trácatelo. Ahí está el tal Mayou Willy. ¡Ándele! ¡Todo mío! ¿Qué onda? Bioeléctric. El conjunto evolución bioeléctrica libera electricidad aturdiendo a los enemigos cercanos y haciendo el conjunto efectivo contra todos los enemigos. Derrota a más cazadores de recompensas para conseguir un conjunto completo. ¡Wow! ¡Ándele! ¿No que no? Esperen, esperen que falta uno aquí. ¡Adiós! Falta otro. Falta otro. ¡Ándele! Trácatelo, trácatelo para recuperar salud. ¿Quién más viene? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No manches! Creo que llegó otra cazadora. Creo que acaba de llegar otra cazadora por mí. ¡Adiós! Espero que no sean más fuertes que los otros. No, creo que puedo contra ellos. Sí, creo que puedo contra ellos. Sí, definitivamente puedo. ¡Híjole! Tienen un rifle, pero nada que no se arregle así de esta manera. Ya, me la torcí. Nueva evolución, Robusto. No manches, creo que ya me tengo que largar de aquí. Estoy comiendo demasiadas personas y me están llegando por todas partes. ¡Vámonos, tiburoncín! ¡Pierde a la policía! ¡Esto es como perder la policía en GTA! ¡No manches! ¡Todos me quieren asesinar! Nada más que me atinen. Esa es la cosa. Ya los perdí. Estoy a nada de perderlos. La persecución ha terminado. Habrá una inevitable demanda de cerveza de barril en Flamingo Jones. No manches tú, complicadón, ¿eh? Me estaban hasta picoteando arriba de los barcos. ¿Qué les pasa? Como subí de nivel, lo que tengo que hacer cada vez que subo de nivel, al parecer, es irme a mi cueva. Porque llegando a la cueva es donde crece mi tiburón. Si no llego a la cueva, no se me asignan... La parte de la gruta permite al tiburón abordar el mundo con mayor confianza y efectividad. Ok. Aquí es donde se me asignan mis puntos de habilidad... Bueno, las habilidades que he conseguido. Incluyendo, obviamente, esa de... Mira, mandíbulas. ¿Qué es esto? Uy, 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 uy. Seleccionar. ¡Ájale! O sea, esta es la mandíbula normal que yo tenía. Esta es la nueva. Dientes bioeléctricos. Y los puedo mejorar, ¿eh? Si le pongo 8000 de esas gotitas amarillas, que no sé exactamente qué es, me pueden dar este... Bueno, se hace más poderoso. ¿Qué es esto? Robusto. Órgano. Esta evolución aumenta tu salud y resistencia a que los ataques cuerpo a cuerpo de los tripulantes de barcos... Ah, ok. Justo lo que me estaban haciendo ahorita. Me estaban picoteando y eso era lo que me estaba bajando mucha salud. Se supone que ahora con esto voy a aguantar un poquito más. Oye, ¿lo de los dientes? ¡Uy, no manches! Ahora hasta me brillan. Vean eso. Abro los... Abro el hocico. Y los ojos se me quedan así como que en blanco viene este psicópata. ¡Ay, no man! Ok, yo quiero. ¡Yo quiero! Definitivamente esta es una habilidad que voy a tener que estrenar. Pero eso lo dejaremos en el siguiente video. Si quieren que haya siguiente video de Man Eater, las aventuras del pequeño tiburón Epsiliano, no se olviden de apoyar este video con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos a través de las redes sociales para que podamos llegar a más personas y que así podamos continuar subiendo más videos de este estilo. Yo por el día de hoy me despido sin antes recordarles que... No sin antes recordarles que se suscriban y que activen la campana de las notificaciones. Es gratis, gente. Échense una vuelta por los demás videos que estoy seguro que alguno les puede gustar. Ahora sí, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!